Tuvimos apoyo del primer momento, tanto de los medios, como de la policía, como de la familia, con amigos. Solamente esos apoyos. De la ministra, que me citó, hablábamos y me dio todo el apoyo para hacer lo que yo quiera, lo que sea bueno para encontrarlo a mi papá. Y la verdad que no hizo falta, pero la verdad que ella se portó muy bien conmigo. ¿De qué organizaciones recibiste llamados? De todos lados, o sea, del pueblo obrero, que se portaba muy bien ayer con la marcha, que no está de más agradecerlo, que si no hubiera sido por ellos también. Psicólogo, de investigación, de policía de investigación federal, de todo ese entorno estuvo en mi casa y mis amigos ayer. Era un mundo en mi casa. ¿Y cómo ves el después de que tu papá declare? ¿Cómo es la vida cotidiana que piensan, hablaron al respecto? ¿O qué es lo que vos te imaginás? No, no va a ser fácil. Pero bueno, ya sabemos a qué nos exponemos. Entonces vamos a tratar de seguir cuidándonos y estar más tranquilos. Pero bueno, o sea, hay que seguir así y hasta el final, como él dijo. Gracias. 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 Gracias.